Recuerdo cuando era niño y los tiempos que pasé Siempre al lado de mi madre hasta que un día se fue Recuerdo que me decías hijito cuídate bien Me abrazaba y me besaba me bendecía también Hace 15 años que solo en este mundo quedé Mi madre ya viejecita al reino de Dios se fue Ahora estoy solo, muy solo porque mi madre no está Quisiera con todo el alma que volviera mi mamá Y para todas las madres del mundo con todo el amor de un hijo Recuerdo que me decías hijito cuídate bien Me abrazaba y me besaba me bendecía también Hace 15 años que solo en este mundo quedé Mi madre ya viejecita al reino de Dios se fue Ahora estoy solo, muy solo porque mi madre no está Quisiera con todo el alma que volviera mi mamá Mi padre juro Usted nunca cioga Mi madre no está Mi madre no es Mi madre no está Usted no está Usted no está Gracias.